¿Qué es la enfermedad digestiva? Yo creo que las enfermedades digestivas, bueno, pues es un tema tan amplio que es muy interesante que la población general sepa que los órganos que nosotros trabajamos, que van desde el esófago al ano y además dos órganos vitales, que es el hígado y es también el páncreas, tienen que ver con las funciones primordiales del ser humano, que es permitir el acceso de todos los nutrientes a nuestro organismo y luego el metabolismo de esos nutrientes. Entonces, en ese sentido, como es un órgano tan amplio, pues efectivamente tiene multitud de situaciones donde pueden haber enfermedades. Yo creo que hay algunas que les interesa especialmente a la población, algunas porque son muy frecuentes y son muy molestas, aunque no sean graves, que son lo que la gente en general conoce como los gases, que nosotros vamos agrupando en entidades, pero que esto a la población general sería lo que en general la gente conoce como dolor de estómago o gases. Y luego también es muy importante otro grupo de síntomas que también son frecuentes y que dan muy mala calidad de vida, que son las alteraciones del tránsito intestinal, diarreas, dolor de tripa y tal. Esto, digamos, con respecto a lo que le preocupa mucho a la población. El tubo digestivo está regulado de una forma superfina y además es influenciable por cantidad de situaciones, que son desde dieta, estrés, cambio de los hábitos de sueño, es decir, cualquiera de esas cosas alteran la modulación del funcionamiento del tubo digestivo. Entonces, es lógico que la vida moderna, el estrés, los cambios de hábitos dietéticos, el tipo de dieta, el no comer fibra, es decir, todas esas cosas, incluso alteración de la flora microbiana por el tipo de dieta que llevamos, hace que sean muy frecuentes los desarreglos funcionales del tubo digestivo. Y esos desarreglos se traducen en una serie de síntomas que van desde el esófago, el reflujo, el estómago, el dolor de estómago, el intestino, el dolor de intestino y los gases y el colon, la alteración del colon con estreñimiento de diarrea, que marcan un impacto sobre la población que probablemente, y sin probablemente un tercio de la población o más, sufre alguno de estos desarreglos. ¿Graves? No. ¿Preocupantes para la población? Sí, seguro. Bueno, yo en este momento tengo responsabilidades de gestionar una unidad clínica, que es en el Hospital Virgen de la RSA, que eso me lleva bastante tiempo, lo que es la propia gestión, digamos, de la organización asistencial, pero quizá ahora el motivo de investigación a lo que le dedico más tiempo es justo este tema de la prevención y diagnóstico precoz del cáncer de colon. Después hay otra serie de patologías que también preocupan mucho a la población, no ya por las molestias, aunque no sean graves, sino por la gravedad. Y dentro de estas, pues digamos que lo más preocupante, lógicamente, es el cáncer, ¿no? Entonces, en la batalla del cáncer dentro del digestivo, pues ahora mismo tenemos muchos frentes abiertos, pero quizá el más importante sea el del cáncer de colon, porque dentro de los cánceres digestivos y dentro de los cánceres en general es el más frecuente. Y ahí poco a poco se van produciendo avances muy significativos, sin despreciar en otros terrenos. El cáncer tiene tal complejidad que intentar resolver el problema del cáncer, bueno, pues no está al alcance de las próximas décadas. Se habrá mejoras espectaculares, dianas terapéuticas espectaculares, pero siempre estaremos trabajando con cómo controlar algo que ha ocurrido ya. Lo ideal es avanzar y decir, vamos a intentar que esto no ocurra o vamos a intentar que cuando haya ocurrido lo detectemos y lo quitemos lo antes posible, porque de esa forma se va a ocurrir. Este es el concepto de diagnóstico precoz. Sin embargo, en el cáncer de colon hay una línea que representa entre el 70 y el 80% de los cánceres, que son los cánceres que aparecen a partir de pólipos. Los cánceres que aparecen a partir de pólipos, si nosotros diagnosticamos los pólipos y los quitamos, sobre todo aquellos que tienen más riesgo de cáncer, estamos haciendo auténtica prevención primaria, porque estamos quitando tumores benignos que luego van a ser malignos. Y luego, en ese mismo acto, en el cual nosotros miramos si hay pólipos, también podemos diagnosticar cánceres precoces, es decir, pólipos u otras lesiones que ya son cáncer, pero todavía no han dado ni hemorragia, ni obstrucción, ni ningún síntoma avanzado. A eso van dirigidas las campañas de diagnóstico precoz. Entonces, identifiquemos las personas que tienen riesgo. A esas que tienen riesgo, hagámosle la prueba directamente. Y luego, a las que no tienen riesgo alto, pero tienen el riesgo medio, porque ya tienen 50 años o más, hoy en día, los estados en general, los sistemas de salud, lo que están es proponiendo hacer algo que permita extraer de esa población quien tenga más probabilidad de tener pólipos o cáncer. Esto se hace hoy en día con la sangre oculta en el cáncer. Los sistemas nacionales de salud siempre tienen que equilibrar la efectividad de las medidas con respecto a, digamos, los gastos que suponen. Hay sociedades abiertas donde se hacen cribado y prevención, digamoslo de una forma llana, los ricos, pero no se alcanza a la totalidad de la población. España, afortunadamente, no es ese medio. España, afortunadamente, nuestro sistema alcanza a todos los ciudadanos. Entonces, quizá nos hemos incorporado tarde, digamos, al esquema de prevención en cáncer de colon, pero lo estamos haciendo, yo creo, de una forma coherente, es decir, auténticamente intentando que ese beneficio alcance al mayor número de gente posible.